Agave Spirit Selected es una empresa dedicada a la producción y distribución de bebidas espirituosas, distinguida principalmente por su alto estándar de calidad y forma de elaboración, capaz de satisfacer la demanda de un mercado exigente y sofisticado. Algunos de sus productos son Río Negro Blanco, destilado de agave elaborado artesanalmente 100% de agave azul con un carácter fuerte y elegante, Río Negro Reposado, destilado de agave madurado en barricas de roble blanco, por un periodo de 6 meses con un sabor amaderado color oro ámbar. Crema de agave sabor café, crema suave de textura sedosa que fusionan los ricos sabores del agave y el aromático sabor café. Crema de agave sabor pistache, crema de agave originaria del estado de Morelos, elaborada artesanalmente con destilado de agave y deliciosos frutos secos de pistache. Crema de agave sabor piñón, crema suave con textura aterciopelada, elaborada con destilado de agave y deliciosos frutos de piñón. Crema de agave sabor nuez, crema elaborada con una mezcla de destilado de agave azul y una exclusiva selección de almendras y nueces. Agave Spirit Selected, el arte de destilar. Agave Spirit Selected, el arte de destilado de agave y deliciosos frutos de montaje. Gracias por ver el video